Hola, amantes del cine clásico. Soy Asensio López. En el día de hoy vamos a hablar de una gran actriz dominicana que fue muy popular en la década de 1940. Se trata de María África Gracia Vidal, más conocida por su nombre artístico, María Montez, la reina del tecnicolor. María nació en Barahona, provincia de la República Dominicana en 1912. Fue la segunda de diez hermanos del matrimonio entre el español Isidoro Gracia y la dominicana Teresa Vidal. A mediados de los años 30, su padre fue nombrado cónsul español en Belfast, Irlanda del Norte. Allí fue donde María conoció al banquero William McFetters, su primer marido con quien se casó en 1932. Estuvo junto a él siete años hasta su partida en Nueva York. María siempre tuvo el sueño de convertirse en actriz, por lo que contrató a un agente y falsificó una hoja de vida, haciendo creer que tenía varios años menos. Su primer trabajo en Nueva York fue posar para la portada de una revista por tan sólo 50 dólares. Pero finalmente recibió una oferta de Universal Pictures, haciendo su debut cinematográfico en la película El amo del oeste, dirigida por Ray Taylor y protagonizada por Johnny McBrown. Su belleza deslumbrante y exótica hizo que Universal la eligiese como pieza esencial de sus aventuras en tecnicolor. Tenía una imagen de seductora, usando vestidos y trajes de fantasía y joyas brillantes. Sus películas junto a John Hall tuvieron mucho éxito. Las mil y una noches, La salvaje blanca, Alibaba y los cuarenta ladrones, La reina de cobra, Alma zíngara y Sudán, la reina del Niro. Además, apareció en el western Piratas de Monterrey junto a Rod Cameron y en la conquista de un reino con Douglas Fairbanks Jr. A lo largo de su carrera María Montez participó en alrededor de 26 películas, 21 de ellas rodadas en Estados Unidos y 5 en Europa. Mientras trabajaba en Hollywood conocí al actor francés Jean-Pierre Aumont, de quien se enamoró. Se casaron en 1943, pero a los pocos días de casarse, el joven tuvo que marcharse a servir con las fuerzas francesas contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Al volver de la guerra, la pareja tuvo una hija a la que llamaron María Cristina, conocida como Tina Aumont. Luego se mudaron a una casa en Suresnes, un suburbio al oeste de París. En enero de 1951, María Montez apareció en la obra La isla feliz, escrita por su marido. También escribió tres libros, Para siempre es mucho tiempo, Lobos de Hollywood a los que Domesticado y Reunión en Lilith. También se dedicó a escribir una serie de poesías, entre ellas Crepúsculo, la cual ganó el premio Association de Manuscritas. María murió en 1951, a la temprana edad de 39 años, en extrañas circunstancias. Murió en la bañera, aparentemente a causa de un ataque al corazón, en su residencia de Francia en Suresnes. Fue enterrada en el cementerio de Montparnasse. En su tumba se muestra 1918 como su fecha de nacimiento, aunque en realidad nació en 1912. María Montez, inolvidable, eterna. Gracias.